Varias personas en China han reclamado la censura de la serie Friends en las plataformas de streaming del país asiático, ya que los fans notaron la eliminación de escenas donde hacen referencia a un personaje lésbico. Los seguidores de Friends expresaron sus quejas a través de las redes sociales, reclamando que todas las líneas sobre el lesbianismo de Karol, ex esposa de Ross, fueron borradas. Cabe señalar que no es la primera ocasión en que China censura cualquier indicio de material LGBTQ. El gobierno chino ha decidido censurar todo material calificado como sensitivo, tal cual como el sexo, la política, la violencia y temas que toquen la homosexualidad o cualquier orientación que salga del estándar calificado como normativo. En esta ocasión varios internautas se unieron para protestar contra la censura de la popular serie Friends. Sin embargo, se mencionó que también las críticas fueron eliminadas por las autoridades.